Ahí les va, socios y bendados Puro Elegante 22, viejo, vámonos Son seis blindados, se agregan Tres reyes y cuatro punteros Son trece rayos, corrumbas y abadir aguatos Será gente del mayo, tal vez del chapo Más bien del J, blancas por la manera que actuaron Les cortaron el camino, pelotón de marinos Aunque apretaba bien el frío, nos afectaba el ritmo De los tiros y los gatillos Esa noche no hubo silencio, los dos lados se erorreció Copa Library, salud viejo Los del combo se fugaron, los marinos se quedaron Las flecheras reventadas por el suelo se miraron Todos empolvados, les quitaron todos los rayos Un boludo pasó su baldo, a los del cártel lo levantaron Esta vez si tenías fuerte, porque a veces se pierde A esos que conoce muerte, nos llevamos siempre en la mente Aquí les dejo el mensaje, que este mundo es para los hombres No para cualquier tacuache, tienes que debotar tu sangre Música Puro Elegante 22 Música 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 Música